Muy buenas tardes mis amigos, aquí continúo con mi amigo Gabriel en la fiera de su finca acá estamos en la sesión de pollo de engorde donde tiene 200 pollitos ¿de cuántos días tienen sus pollitos? los pollitos están ahorita como de 10 días 10 días 10 días mi amigo ya le estamos suministrando estamos empezando a suministrarle zapallo o auyama ¿cómo se lo estamos dando? le estamos mezclando con el concentrado están comiendo muy bien le estamos mezclando con el concentrado poquitos de zapallo para que ellos vayan aprendiendo a comer tienen 10 días pero como los concentrados están tan caros estamos buscando otras fuentes de alimento que los pollitos nos sirvan para para complementarles el alimento zapallo siempre se les está dando así a hora ya el pollito lo consume muy bien y aunque está tan pequeñito, solo tiene 10 días vamos a mirar a ver qué peso tienen estos pollitos de 10 días de acuerdo con mis técnicas 10 días y vamos a ver cuánto tienen los pollitos de peso con mis técnicas ya he estado utilizando todas mis técnicas las bicarbonato de peso normalmente como usted lo recomienda perfecto una bendición de peso no, no hay palabras pollo de 10 días con 418 gramos no, pesemos otro mi amigo excelente mis técnicas funcionan aquí no estamos hablando de montajes ni que yo me explique a cuándo de plata son métodos que me gano con el sudor de mi frente con mis años de investigación acá tenemos un pollito de 405 gramos mis amigos excelente peso muy buenos los pesos este galpón como vemos el pollito está muy bueno aquí ha funcionado pero esto lo vamos a pasar para otro galpón donde tenga todas las condiciones de ventilación porque acá no las tenemos porque esto el pollo debe estar con paredes de de malla para que tenga toda la ventilación porque aquí que problemas puede tener puede haber un problema de moquillo gripa algo así porque le falta ventilación al pollito la cama observamos que hay presencia de mosca ¿cierto no amigo? si claro siempre he tenido inconvenientes mucho con la mosca y por eso los químicos no te han funcionado no te han funcionado porque los químicos al último medio lo despante y vuelven ¿qué químico le está aplicando por ahí en este momento? por ahí le está aplicando eso parece yo yo o criolina pero eso no me funciona no ha funcionado entonces vamos a aplicarle aquí vamos a ver la presencia de moscas vemos presencia de moscas vamos a utilizar una biotecnología biotecnología son microorganismos que se le aplican a la cama para que no huela maluco y se van las moscas porque si no hay intercambio de gases si no hay amoníaco las moscas las moscas se van porque no hay nada tenemos la camita seca pero de todos hay presencia de moscas porque vamos a aplicar una biotecnología para que los pollitos estén mucho mejor y las moscas todos estos animales se vayan del galpón y no tengamos problemas con mal olores más adelante pues ahora todavía no has tenido mi amigo porque no porque no no está el pollito muy chiquito pero cuando esté más grande vamos a aplicar este producto que lo vende la doctora la doctora mi amiga Bernarda en Palmira estos son unos microorganismos benéficos muy eficientes controlan el amoníaco evitan los mal los olores no tenemos problemas con el vecino que está volviendo maluco nuestra explotación que esto que lo otro este producto es excelente lo recomiendo a un 100% funcionado completamente el compañero más adelante nos va a mandar videos a los grupos y a mi sistema de whatsapp viendo el producido con este aplicando este producto este producto se aplica por cada litro de agua 5 gramos acá les queda pues muy claro al galpón le falta ventilación esto no lo vas a dejar para galpón ¿cierto? no, no eso es solo para creadora doctor Henry solo para el pollo la primera semana no más perfecto porque la verdad no trabajo ¿cómo hacemos eso? lo que le iba a preguntar al doctor Henry los que no tenemos creadora como tal de gas y solo tenemos bombillas ¿a qué opción podemos acorrir o cómo podemos manejar el pollo solo con bombillas? hay que desbregar a buscarles otra alternativa de calor otra fuente de calor como una creadora de gas que por ahí me parece que mi amigo José Arevalo hace unas artesanales decirle a él que nos envió un videito él también tiene su canalcito de YouTube el doctor José Arevalo mi gran amigo colega enseña cómo se produce una creadora manualita eso vale como 100 mil pesos que es algo muy económico porque hay que buscar otras alternativas de calefacción porque con los bombillos pasase problemas que no podemos dejarle la luz y estamos dispuestos a que nos pegue una cita bien macho y eso sí no es la idea bueno mi amigo entonces vamos a seguir muchas gracias por la participación vamos a continuar en otra sesión en el tratamiento del agua muchas gracias mis amigos por la atención vamos a seguir